Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo review de PIC TV España. Este mes nos ha tocado probar tres mochilas para llevar material de escalada. Estamos en pleno mes de julio. Hermosas temperaturas. Y nada, aquí las tenéis. Boreal Rambla 50. La Lua Alpine Octos 44. Y Blue Eyes Octopus 45. Boreal Rambla 50. La Rambla 50 es el modelo con más capacidad de los tres que hemos probado. Una mochila clásica del catálogo de la marca española Boreal. Destaca por contar con una gran apertura tipo libro, pero también se puede acceder al material desde una cremallera en la parte superior. El diseño es sobrio y funcional y cuenta con detalles únicos como la incorporación de una pequeña esterilla colchada, ideal para descansar cómodamente en los pies de vía. La Octopus 45 es una mochila de diseño minimalista, rasgo distintivo en toda la gama de la casa francesa Blue Eyes. Todos los elementos superfluos se han eliminado del cuerpo de la mochila buscando la máxima ligereza y funcionalidad. Igual que los modelos Outcast y Rambla, cuenta con una apertura tipo libro y su interior es sencillo pero práctico. Es una de las más ligeras del mercado, con un peso de solo 900 gramos. La Octopus también es ideal para viajar, ya que podemos convertirla en una bolsa de mano, guardando las sombreras de la mochila en un compartimento interior. Julia, aprieta el calor hoy, ¿eh? Es un asco. Madre mía. A ver, ¿qué hacemos? A rastrarnos, a rastrer total. A rastrarnos, 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 a rastrarnos. Que Pau, te hemos sacado del lado oscuro del bundle, si me habéis engañado. A veces Pau, aunque no lo parezca, también hace cuerda. Pero solo a veces, ¿eh? Mira que limpito de que te cae. Uweu, si. ¿Qué te parece a la Borealidad? Pues mira, la verdad es que la Boreal, la Rambla, de las tres que estamos probando, creo que es la más grande y a mí me encanta poder llevar todo el material dentro, ¿sabes? Que no se quede nada, nada fuera, ni la cuerda, el casco, meterlo todo dentro. Bueno, yo igual probé meter la cuerda en la mía y una cuerda gordita, ¿eh? Sí. De 9, 8, 80 metros y entra, y de hecho cuesta con un poco, con una sudadera gorda. Muy bien. En invierno ya no sé. Ya. Porque el termo, que el plumo y demás tal vez no entraría. Pero son 45 litros. Yo antes usaba una de 35 máximo y la verdad que se nota la diferencia. Muy bien. Muy bien. Música Ha ido bien, ¿no? El día de escalada Ni tan mal, sí, a pesar del calorcito Sí, muy bien Bueno, ya habéis visto un poquito las tres mochilas Y ahora os enseñaremos todos los detalles, características, técnicas Para que los conozcáis un poco mejor Y si os gustan, pues podéis entrar a la tienda de Big TV Y podéis elegir vuestra favorita Eso es Ya habéis visto en acción la Rambla, la Octopus y la Outcast Y ahora vamos a hablaros un poco más en detalle sobre cada una de ellas Vamos a empezar con el modelo de Low Alpine, la Outcast 44 ¿Qué nos ha gustado especialmente de esta mochila? Sobre todo dos cosas La primera, su construcción en la espalda Con un sistema que Low Alpine llama Triflex Una espalda muy robusta Y que hace que la mochila sea muy cómoda en el transporte Otra de las cosas a destacar es la construcción de la mochila Está construida en dos tipos de nylon balístico 840 y 420 deniers La parte frontal de la mochila Que normalmente es la que acostumbra a sufrir más por el roce con el suelo En 840 deniers Y el resto en 420 Tiene una capacidad de 44 litros Y después de utilizarla Hemos visto bien que nos cabe todo el material dentro Excepto si vamos a llevar casco Si llevamos casco y queremos meter dentro la cuerda Pies de gato, cintas express, un arnés, chaqueta, bolsa de magnesio, etc El casco seguramente lo tendremos que dejar fuera Algo que no nos ha pasado con las otras dos mochilas En cambio, el acceso a todo el material es súper rápido Como podéis comprobar, por ejemplo En este sistema de aquí El acceso es muy rápido Dentro hay los portamateriales Y después toda esta parte más diáfana Y con un bolsillo interior de cremallera Para llevar cositas más pequeñas Las llaves, el dinero, tarjetas de crédito, etc Cuenta también con unas correas de compresión en los laterales Una malla exterior para poder llevar la botella de agua Y otro bolsillo en la parte superior Superior, súper grande También aquí nos puede caber una guía, el teléfono móvil, etc Cosas que no nos han gustado La verdad es que es una mochila súper completa Y quizás lo que os comentábamos Que en cuanto a su capacidad, esos 44 litros Se pueden quedar un poquito cortos Si queréis meter todo el material dentro de la mochila Y seguimos con la Moreal Rambla 50 El modelo con más capacidad de los tres que hemos probado Y precisamente eso es lo que más nos ha gustado de esta mochila Como podéis ver, es gigante Aunque después al llevarla, transportarla en la espalda Cuenta con una espaldera súper cómoda Y la verdad es que parece que no lleves tal volumen al transportarla Os vamos a enseñar el interior Y a diferencia de la Outcast donde por ejemplo Si llevamos casco Lo tendremos que llevar fuera En esta mochila Como veis Lo podemos meter absolutamente todo Tenemos aquí Material Cintas express Un arnés Una cuerda de 80 metros Un casco Y unos pies de gato Otra de las cosas que nos ha gustado de esta mochila Y que es una característica que la hace única Bien más que una característica es un accesorio Es esta fantástica esterilla Así que las delicias de a los que les guste echar la siesta O descansar cómodamente a pie de día Un factor a tener en cuenta Una cosa que sí que mejoraríamos de la Ramla 50 En nuestra opinión Son las sombreras Que las haríamos un pelín más acolchadas Y quizás también estaría bien Que alguno de los bolsillos interiores que lleva la mochila Pudiera pasar a la parte exterior Ya que solo cuenta con un bolsillo aquí Un poco pequeñito Y quizás se agradecería un bolsillo Por ejemplo en la parte superior Lo que sí hay que decir Es que en este caso no lo lleva Porque la mochila También tiene un acceso Al material desde arriba Y acabamos hablando de la Octopus de Blue Eyes Este bonito modelo en color azul A simple vista Parece una mochila muy pequeña Pero son 45 litros Y os podemos asegurar que cabe todo el material dentro Cuerda, cintas express, arnés, casco, etc También tiene apertura tipo libro Y la carga se puede distribuir en las dos partes Esta parte es la que tiene el volumen principal Y aquí nos irá muy bien para poner unas zapatillas Unos pies de gato, chancras, etc En la parte interior cuenta también con dos portamateriales Y un bolsillo con cremallera para guardar objetos de valor Decir que es la mochila Que tiene el diseño más minimalista de las tres que hemos probado Como podéis ver no cuenta con ningún elemento extra En su parte exterior Y además es una de las más ligeras del mercado Pesa solo 900 gramos Y como podéis ver es súper maleable También destacar que cuenta con una funda para la cuerda Un accesorio con los que también os podéis encontrar Tanto en la Bodea Rambla 50 como en la Outcast 4044 La parte exterior de la mochila cuenta con dos bolsillos El primero en la parte superior de gran capacidad Y otro en la parte lateral Donde por ejemplo podemos guardar nuestras rodilleras O la funda para llevar la cuerda Algo que mejoraríamos de esta mochila Es su construcción en la espalda Modelos como el Rambla de Boreal O la Outcast de Lowalpine Cuentan con unas espaldas muy cómodas y rígidas Y en cambio esta es mucho más blanda Algo que nos puede penalizar a la hora de cargar mucho peso Y en largas aproximaciones ¿Se me ve o no se me ve? Ahora sí Bien, esperemos que os haya gustado este review Y que si queréis comprar alguna de estas tres mochilas Lo podéis hacer en la tienda online de Epic TV Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo All day long I'll think of you All day long I'll think of you All day long I'll think of you